El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está alistando la nueva aerolínea para el pueblo de México, con precios verdaderamente competitivos ante otras aerolíneas. El presidente ha confirmado la creación de la nueva aerolínea, la cual sería administrada por los militares y asegura que traerá vuelos baratos al aumentar las rutas domésticas de México. La nueva aerolínea iniciará operaciones en el año 2023, retomando las rutas que han dejado las aerolíneas de Interjet y Mexicana de Aviación. Fue lo que dijo el presidente, además de señalar a Aeromar. Actualmente, el gobierno de la República está en negociaciones con los trabajadores activos y jubilados de la Aerolínea Mexicana de Aviación, para comprar el nombre y el emblema, pues uno de sus objetivos es crear competencia para bajar los precios de los vuelos en todo México. Jamás se había visto en México el interés de crear una nueva línea aérea para que el pueblo de México viaje a todos los lugares en avión. Hoy, el presidente de la República está trabajando arduamente en este gran proyecto para que a finales del año 2023 entre en operación esta nueva aerolínea. Veamos cómo lo informó en la conferencia mañanera. Quiero aprovechar para informar, aunque ya lo he hecho, de que sí va a haber una línea aérea nueva que va a ser manejada por la misma empresa que va a manejar el Tren Maya y el aeropuerto Felipe Ángeles y el nuevo aeropuerto de Tulum. Pero se va a agregar también el manejo del aeropuerto de Echetumal, Palenque y Campeche. Campeche, ya tomamos la decisión y como Campeche pues tiene de todo, es un estado muy importante, sobre todo por su gente, también informarles que el aeropuerto de Ciudad del Carmen lo va a manejar la Secretaría de Marina, Ciudad del Carmen Marina y la Secretaría de la Defensa Campeche. En el caso de Campeche para la Defensa es por el Tren Maya. Y el caso de Ciudad del Carmen Marina, porque son los encargados de atender todo el mar de Campeche y la zona petrolera de nuestro país. Entonces, con la nueva línea, con el manejo de los aeropuertos, ya en un plan integral, seguramente van a haber más viajes, va a bajar el precio del pasaje, va a bajar el precio del pasaje, y si hace falta, si hace falta, vamos a permitir lo que se llama el cabotaje, que las empresas extranjeras puedan llegar a Cancún y se les permita pasar a Campeche y a la Ciudad de México. O sea, liberar todo lo que tiene que ver con el transporte aéreo. Yo espero no llegar hasta allá. Pienso que con la nueva línea y con el apoyo de las líneas existentes que ayuden, logremos mejorar todo el sistema de transporte de aviación en México. Pero ya lo estamos viendo. Muchas gracias. La nueva línea va a estar en un año. Ese es el plan. A finales del año próximo. Va a estar junto a la entrada en funcionamiento del tren. Y se está haciendo el avalúo sobre la marca de Mexicana para presentar a los trabajadores que ya aceptaron, los trabajadores de Mexicana, tanto los que estaban en activo, siguen en activo y jubilados, aceptaron el que se pueda entregar la marca a cambio de una recompensa que se va a fijar de acuerdo a un avalúo que ya se está realizando. para que esos ingresos se distribuyan entre los trabajadores de la antigua mexicana. como hemos visto, el presidente de la república tiene un gran deseo de que México tenga su propia aerolínea y esto ayude de manera significativa a los bolsillos de los mexicanos. Pero díganos, ¿usted qué opina todo esto? ¿Viajaría en la nueva aerolínea que está creando el presidente de México? Déjenos sus comentarios y no olviden en suscribirse al canal. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!